Me indigna, me indigna o me da rabia. Yo he oído lo siguiente. Primero, una cosa impresionante del presidente de la República. Es que ese programa lo está... Yo no sé si usted se ha dado cuenta que en el programa de las 6 él habla de Duque en el país de las maravillas frente a una situación dramática. Y no quiero hacer antigobierno por antigobierno, pero me parece que falta una iniciativa enorme. Dos, me indigna el cinismo con que actuó ayer sobre el perdón el ministro de Defensa. Eso parece un perdón para el relleno de Doña Juana. Ahí lo dejo. Mira a ver qué hacen. Eso no está bien, porque no hay un sentimiento de reflexión y autocrítica. Y me indigna el estar justificando todo. Mire, eso sucede por esto. No, yo no... Lo digo con respecto a Macador. Que le conviene al uribismo o no le conviene. No le conviene al país. Esto más allá del uribismo, del santismo, de lo que sea, no le conviene al país. Porque estamos entrando en una etapa de escepticismo, de incredulidad, rabia. Y eso no lo administra nadie. Yo, esta semana, me han hecho reflexiones. Parezco un activista, pero es un activista por la paz, por el diálogo. Porque se respeten las diversas opiniones. Y yo lo que estoy viendo, cuatro años después de firmar el acuerdo en La Habana, uno le echan al acuerdo en La Habana, otros dicen que es culpa del uribismo. Lo cierto es que el país pasa por un momento de crisis y no hay liderazgo desde la presidencia.